Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo más y menos por aquí Así que corre, corre, suscríbete Ah, y también tengo TikTok Mis amores, y en el video de hoy Un minuto de silencio porque les cuento que a partir de hoy No tendré más carros negros Nada de carros negros Mis amores, el 2020 ha sido muy, pero que muy triste Así que este año vengo con un carro blanco Y bueno, ya en mi casa tenemos Roll Royce, Ben Tenemos todos estos carros así, pero no tenemos un carro personalizado Así que hoy, hoy, juntos, ustedes Ah, y una invitada muy, pero que muy especial Espérense que aparezca mi invitada Hola, soy Sofía Márquez, y bienvenidos al mundo de Sofía Tú no estás suscrito, entonces me voy Mentira Acuérdate que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo YouTube Mis amores, y antes de continuar con el video, les tenemos un gran regalo Estamos viviendo el momento muy difícil Y muy triste, y por eso te vamos a estar regalando mil tonaditos No importa donde tú vivas, cualquier lado Lo único que tienes que estar haciendo es estar suscrito al mundo de Camila Al mundo de Sofía Y tu break con algo ¡Mucha suerte! ¡Bye! Oye, yo quiero los mil pesos Sofía, que es para los Sofía amiguitos y para los Camilovers Bueno, mis amores, ha llegado el momento de conocer mi auto Sofía, ¿me vas a ayudar a personalizarlo? Sí ¿Qué tú le vas a dibujar? Un café ¡Un café! Bueno, yo quiero dibujarle yo creo que un arcoíris o algo así Tú allá abajo, déjanos en los comentarios ahora mismo ¿Qué te gustaría ver en el auto? Sofía, ya tenemos el carro Ahora sí, no hay marcha atrás Tenemos que empezar a decorarlo ¡Claro! Tiene que tener color Y le vamos a poner el sticker, el brillo, todo lo que yo me encuentre Se lo vamos a enganchar ¡Que lleguen los instrumentos! ¡Wow! Sofía, aquí tenemos Sharpie ¿Para qué usaríamos el Sharpie? Como para las puertas ¿Para las puertas? Pues vamos a tenerlo por aquí para las puertas Y aquí tenemos... En spray En goma Eso será con el garleto, esto que tenemos aquí Miren qué bonito Y aquí, ¿qué tenemos? En la ventana Estos son el sticker ¿Eso son el sticker? ¿Qué vamos a poner para aquí? ¿Ah, para las llantas? Sí Eso me gusta Eso me gusta para estar bien bling bling Tenemos mis tamaletas, Sofía, ábrela Estamos con dificultades técnicas Tranquila que sale el caníbal que hay en mí ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué copas más bonitas, Sofía! Mira esto, Sofía Que a la moda vamos a estar nosotros ¡Tarán! Bueno, ahora sí Sofía, vamos a llamar a tu primito también Para que nos ayude Porque esto va a estar difícil Vamos a llamar a tu primito Mis amores, ahora sí Ya tenemos lápiz en la mano Vamos a empezar a dibujar y a ver qué nos queda Porque fíjense En el canal hemos hecho casitas Hemos hecho carros Pero nunca hemos personalizado uno A la una A las dos Y a las tres Bueno, yo estoy dibujando una flor Que es lo que mejor me sale Estoy inspirada Es que mi pitazo me hace nada Mira qué flor más bonita es Como pueden ver Esto es una actividad en familia Se las recomiendo mucho Que ahorita es morado Bueno, hasta Puchi se ha tenido que acostar aquí también Y ayudarnos Porque esto ha sido tremendo trabajo Aquí llevamos una pila de horas poniendo de todo Mira del niño como le han echado brillo al carrito Yo hice un corazón, una mariposa Yo hice esto, yo hice esto 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 ¡Brillo! 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 Yo soy artistita de Brillo Mis amores, ya sí, nos ha quedado el carrito ¡Tarán! Es un diseño bastante abstracto ¿Qué tú crees, Sophie? Bueno, tiene cantidad de cosas Aquí tiene mucho brillo También tenemos como estos peluches aquí Tú sabes, te vas a... Te quieres hacer cosquillita con esto Lo que me preocupa un poco es, Sophie Si esto va a caminar con la cantidad de brillo que le pusimos a las gomas Ay, yo creo que eso va a soltar brillo por allá Vamos a estar dejando nuestro trazo por todos lados Pero vengan que les queremos hacer un tour de nuestro auto nuevo ¡Claro! Lo que más me gustó fue esto Me gustó esta parte Y me gustó la parte de atrás Sophie, pero mira, se te olvidó ponerle brillo a este espejo Sí, porque no había más Es que es diferente, es un diseño diferente Pero a ver, Sophie, ¿se abrirá esta puerta? Mira a ver si se abre Esos diseños que están por acá son muy favoritos Estamos teniendo un problema con la puerta, Sophie, ¿no se abre? Sí, lo que es un sticker estaba pegado ahí Sophie, se supone que aquí quepamos tú y yo Pero este cinto está chiquitico Miren, por acá tenemos nuestro timón Ay, mira Dice turning, dice todo esto Ay, se emprende ¿Y el pito dónde está? Sophie, esto no emprende Sí, porque puse on Ay, se enciende aquí Oh my God Mis amores, y ahora sí Vamos a hacer unas cuantas pruebas de fuego Y pruebas de fuego de esas que son de miedo de verdad Yo creo que el carro hoy termina en la piscina Así que... Ah, pero ¿qué tú crees, Sophie? Esas pruebas de fuego vamos a hacerlas en tu canal, ¿verdad? Sí Así que no se te olvide que estamos regalando Rifando mil dólares Mil money, 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 chiqui Money Y lo único que tienes que hacer es Estar suscrito a mi canal El Mundo de Camila Y El Mundo de Sofía Y dejarnos un comentario por aquí abajito Que estás participando Sophie, que empiecen las pruebas de fuego Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El Mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!